disfrazada de educativa, que de educativa no tiene nada, pues quienes trabajamos en el aula nos queda claro que solo atiende asuntos laborales y administrativos. Es necesario que la sociedad mexicana esté enterada que a los maestros se nos exignan funciones ajenas a nuestra formación pedagógica. La carga de trabajo administrativa que tiene todo profesor es excesiva, al grado de enfermarlo tanto física como emocionalmente. Las enfermedades profesionales derivadas del estrés laboral por el excesivo trabajo administrativo que se nos exige va acompañado de una alta violación a nuestros derechos laborales, donde se ha permitido que se disponga de nuestro tiempo libre, de nuestros espacios personales para la recreación y el descanso, todo para atender asuntos laborales y donde la total ausencia de las figuras sindicales está muy marcada por los representantes sindicales lejos de defender y luchar por los derechos y mejores condiciones del magisterio mexiquense, se han dedicado a coquetear con las cúpulas de poder para obtener beneficios personales. La labor docente es una profesión de múltiples satisfacciones profesionales, pero en los últimos años a los maestros mexicanos se les ha denigrado de una manera alarmante. Desde la entrada en vigor de esta reforma laboral disfrazada de educativa, el gobierno federal con el pretexto de elevar la calidad de educación, legitimó su cometido de desemplear a los maestros mexicanos echando mano de procesos turbios, poco transparentes, amañados, ineficientes y tramposos, mediante una evaluación punitiva que de ninguna manera evalúa procesos, actitudes, competencias ni la vocación, sino únicamente resultados producto de una visión estandarizada. Como si todos los alumnos y todos los contextos escolares fueran iguales. Sin importar el gobierno priista, la calidad humana y profesional que demuestre un docente al interior de las aulas y el alto grado de ética, compromiso y responsabilidad que la mayor parte de nosotros demostramos ante la opinión pública, serán expuestos como malos, pésimos, reprobados e ineficientes. Esto con la clara intención de generar un clima de lapidación social. Además, que autoritariamente dicha evaluación ha servido para insertar a los maestros evaluados en un nuevo régimen laboral en perjuicio de sus derechos adquiridos. Los profesores que estamos frente al grupo tenemos la alta capacidad de reconocer los procesos cognitivos y etapas de desarrollo de aprendizaje de nuestros alumnos. Sabemos cuáles son sus necesidades educativas. Sabemos qué requiere el alumnado de nuestro país. Y en cada una de las regiones socioculturales reconocemos sus características. Sin embargo, a los creadores de esta reforma supuestamente educativa no les importó pedir nunca nuestra opinión. Peor aún, prefirieron consultar a empresarios y a particulares y aún así involucrar a políticos malintencionados que desde la comunidad de su escritorio se atrevieron a señalarnos como los responsables del fracaso académico. Este grupo de personajes decidieron el rumbo de este país diseñando una pésima reforma donde se han abandonado el conocimiento, el arte, el estudio histórico, la ciencia y el deporte para sustituirlo en ocasiones por actividades escolares de relleno. En el trayecto de estos cuatro años de evaluación, los docentes han sido víctimas de las peores condiciones de incertidumbre y atemorización. Las etapas evaluativas han estado plagadas de irregularidades e inconsistencias que siembran en los colegas miedo, estrés y preocupación por su futuro. Plataformas cibernéticas que solo funcionan a altas horas de la madrugada. Guías académicas y técnicas con errores de redacción, donde las instrucciones no son claras, contradicciones en las instrucciones y procesos a seguir, notificaciones a destiempo y fuera de calendario de la ley, casos de compañeros que no se les registró alguna etapa de su evaluación y que por ello salieron en nivel insuficiente sin derecho a reclamo alguno. A pesar de todo lo anterior, hoy, en el año 2018, se convoca el cuarto grupo de maestros a que presenten su evaluación y bajo un clima de amenazas, presiones e intimidaciones verbales y también electrónicas, se les recuerda amenazantemente que se les aplicará la ley vigente si se niegan a presentar sus tres etapas de evaluación o alguna de ellas, a sabiendas de que el nuevo gobierno federal se ha comprometido a cancelar dicha reforma educativa. Los maestros y maestras mexicanas somos el sotén de este país. Gracias a nosotros se ha mantenido en gran medida la paz y el orden social, pues hemos sido promotores activos de la cultura, el arte, la ciencia y el deporte desde nuestros espacios de enseñanza y muy a pesar del bajo presupuesto asignado a la educación. Por lo tanto, proponemos participar en la elaboración de los programas de estudio, en el diseño de las estrategias metodológicas de enseñanza, en la creación de redes de estudio, en la elaboración de proyectos escolares y académicos de impacto social, en la creación y enriquecimiento de los libros de texto. Deseamos y podemos aportar nuestra experiencia y nuestra perspectiva en la creación de protocolos y estrategias educativas que beneficien a nuestra niñez y juventud estudiantil. Es por ello que propongo que los maestros frente al grupo nos involucremos directamente en la elaboración de un verdadero proyecto educativo y el mejoramiento directamente del perfeccionamiento actual, de los programas actuales, ya que conocemos más que nadie las necesidades de los alumnos. Basta de presiones, basta de presiones, los docentes no les tenemos miedo a los exámenes, los docentes no nos dejamos a ser evaluados y de ninguna manera le tenemos miedo a las evaluaciones, siempre y cuando sean limpias, transparentes y responsables. Culmino pidiéndole lo siguiente a la actual legislatura. Hoy, yo atrevo a ser la voz de miles de maestros y maestras mexicanas que exigimos a la nueva legislatura que cumpla sus promesas durante campaña. Que se dejen de andar haciendo exhortos e invitaciones cordiales al INE y a la SEP para que suspenda la evaluación docente. Hemos visto que de manera tajante y retadora estas instancias se negaron a acatar el exhorto emitido en semanas pasadas, pero pareciera que su lucha de poder la van a ver reflejada con esta cruel evaluación docente a los maestros. Hoy pido la abrogación inmediata de esta reforma educativa y de sus leyes secundarias, así como la desaparición del INE como un instituto de control, de contención y de intimidación hacia los maestros de este país. Muchas gracias y un abrazo combativo para todos.